hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un vídeo relacionado con transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar más imágenes de transformers legacy command commander class motor master y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver precisamente a motor master en su modo robot y con su espada gigante sostenido en su mano en su mano derecha y bueno vamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo que como sabemos es un camión de nariz corta marca kenwood con trailer incluido y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo en un comparativo de tamaño de frente con optimus prime de air rise world for cybertron y bueno y acá podemos verlo junto con sus otros dos compañeros estón ticos como wall rider y drag strip y bueno bueno y acá podemos verlo en junto aquí con astro train de air rise world for cybertron precisamente y bueno y aquí le está ofreciendo motor más tener unas armas como usted puede apreciar y bueno bueno y acá podemos verlo en su modo robot y bueno y ahí detrás de él está está justamente el tráiler de astro train y bueno y acá podemos verlo en un comparativo tamaño con los ya mencionados tracks trip y wall rider en modo vehículo y bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo armado también junto a wall rider y drag strip bueno y acá podemos verlo bueno acá podemos ver lo que está con el vagón de astro train precisamente de air rise world for cybertron y bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo con su con su con su trailer convertido en un en un en un poste de combate y bueno y acá podemos verlo bueno con sus armas combinadas acá bueno y acá podemos verlo con estos de sépticos que son más pequeños bueno y acá podemos verlo con los de sépticos más pequeños ya antes mencionados aquí por ejemplo transformados en una espada y acá con otro transformado en un arma y bueno y acá podemos verlo con esta misma con este mismo cañón ya antes mencionado bueno y acá podemos verlo con su arma puesta en su espalda una que es una espada de color rojo con plateado bueno y bueno y acá también acá también una pose de como si está hubiera a punto de sacar su arma en su espada roja con plateado y bueno y acá podemos verla también con su espada roja con plateado bueno y acá podemos verlo con su espada con su espada negra con plateado y acá con su cañón y podemos ver que a su cañón se le puede poner una simulación de disparo precisamente y bueno y acá acá está en un comparativo tamaño con bueno acá en perdón se me desconocó se me desconectó en internet espérenme un momento bueno acá podemos ver en un con acá podemos verlo junto con scourge de legacy de legacy veloz y ron speedia 500 y con con emesis prime de siege world for cybertron precisamente y bueno y acá podemos verlo en un comparativo con estos mencionados personajes en modo vehículo bueno y acá en un comparativo otro comparativo más en este caso con optimus de rs world for cybertron bueno ya capo moverlo en su modo robot y con este pequeño transformer a su lado y bueno ya capo moverlo en su modo este es otro modo vehículo armado que tiene y por moverlo que en su acoplado en su trailer tiene instalados dos armas y bueno y acá también tiene instaladas otras armas también en su modo vehículo bueno ya capo moverlo bueno con una parte de su acoplado su trailer precisamente modo vehículo bueno ya capo moverlo con estos dos mini transformers de septicón se transformado en modo vehículo también montados en su trailer bueno ya acá en una comparativa tamaño con drag strip en su modo vehículo bueno ya capo moverlo en su modo robot también y acá por moverlo en su modo robot en primer plano y acá otro comparativo más con scourge de legacy veloz y tron speedia 500 y con nemesis prime de 6 world for cybertron bueno ya capo moverlo bueno capo mover a drag strip diciendo si es menasor y podemos ver acá motor master con la cabeza de menasor bueno ya capo moverlo en su modo ve acá nuevamente en su modo vehículo montado en su tráiler montado en su trailer tiene a drag strip y podemos ver su cañón acá podemos ver su plataforma con sus dos cañones y estos dos cañones tienen simulación disparo como te pueden ver bueno ya capo moverlo en su modo vehículo pero sin su trailer bueno ya capo moverlo con el trailer de nemesis prime precisamente que es una un repintado de él de un de de del de nemesis que es un repintado de un optimus de rs world for cybertron también de su trailer y bueno y acá bueno acá podemos ver a drag strip con la con las armas de motor master precisamente y con una simulación de profusión bueno ya capo mover a drag strip utilizando la base de combate precisamente de motor master y bueno ya capo mover otra transformación bueno acá podemos ver una estación de combate que es el obviamente el trailer de motor master y podemos ver a estos pequeños transformer alrededor algunos en modo robot y otros en modo vehículo y bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver por ejemplo al core class shockwave precisamente y acá más transformers pequeños también y bueno y acá bueno acá podemos ver aquí con más transformers pequeños y con estas otras figuras que no son transformers precisamente y bueno y acá también otra otro modo base de combate también en el trailer de motor master precisamente y bueno y acá podemos ver al coach o sea nemesis prime o black convoy con el trailer de motor master precisamente bueno ya capo moverlo en un comparativo y acá podemos ver que está en un comparativo tamaño de frente viéndose frente con rodimus prime bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver a motor master aquí junto a rodimus prime o hot rod bueno se me confunden a mí bueno en realidad este es rodimus prime vamos a ver que está en un paravo y acá puedes ver a los límites y esto es que se me juntan los el escudo Decepticon en vez del escudo Autobot y con su con su cabeza alternativa y bueno y acá otro comparativo entre Wild Rider y Dragstrip también con Motor Master en modo vehículo y bueno, esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao